Vive tu vida Es el momento de presentarles a una mujer que conocí hace 4 años aproximadamente Yo estaba en el programa en vivo en Televisión Manavita, en Videocontrol Manavita Y me llegaron a decir, oye hay una chica de 15 años que viene a promoverse Pero solo estuvo en mi programa de televisión hace casi 4 años Y no estuvo en ningún otro medio Cuando la vi dije, esta niña me recuerda mucho a Selena Va como para ese lado El año, hace unos meses atrás tuve la visita de su manager que es de Portobiejo Ella, la cantante, nació en Canadá Ojo, ella nació en Canadá Su padre es dominicano Un excelente productor, un excelente músico, ajarrilista Y hace todos los temas de ella y de varios artistas Su madre es uruguaya Y ahora su manager es portobiejense, Manavita Patricia Navia Así que hay muchas razones para decir que esta niña es internacional Se dedicó al género La Bachata Y ha abierto conciertos como el de Romeo Santos El de Marc Anthony Por nombrar solo unos cuantos, ¿no? Pero ese no es el punto Yo pienso que a ella no le hicieron un favor abriendo su show Yo creo que ella hizo un favor demostrando su talento y su capacidad Ella tiene solo 18 años Y está aquí, no solamente como jurado, sino como una gran intérprete Quiero que por favor recibamos un gran aplauso a la guapa, talentosa, excelente, cantautora Canadiense, dominicana, Chantel Collado Muchas gracias J.G Para mí es todo un honor estar compartiendo con todos ustedes Mi nombre es Chantel Collado, la princesa de La Bachata Y si se saben la canción, quiero que canten conmigo Esta canción la dedico a las mujeres que están presentes aquí esta noche Canten conmigo Hoy no es lo mismo Si alguna vez quizás que yo te dimí todo Tal vez fue una ilusión Hoy me haré viento Si alguna vez quizás que yo dije te amo El error fue mío Hoy yo me marcho Y la razón la tengo yo Por tus engaños Tampoco quiero escuchar Lo que tengas que decir Por ti no voy a morir Por favor vete de aquí Y alejate de mí Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica de tus sueños Pero era una estúpida más Tú con tus mentiras baratas ¿Cómo dice? Ya yo no te quiero a ti Muchísimas gracias Quiero esta noche que cada uno de ustedes Hagan una bulla para tu participante favorito Una bulla por favor Así mismo me encanta Que vivan los talentos de aquí de Ecuador Chantel Hoy yo me marcho Y la razón la tengo yo Por tus engaños Tampoco quiero escuchar Lo que tengas que decir Por ti no voy a morir Por favor vete de aquí Y alejate de aquí Y alejate de mí Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica de tus sueños Pero era una estúpida más Tú con tus mentiras baratas Ya yo no te quiero a ti Manos arriba Todo de este lado De este lado Todos, todos Así me encanta, me encanta Este lado Si se sabe en el coro Cante conmigo Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira Y ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Y yo pensando que era la chica de tus sueños Pero era una estúpida más Y tú con tus mentiras baratas Ya yo no te quiero a ti Muchísimas gracias Esta canción se llama Mentiras Baratas Es una canción de mi autoría Ahora quiero tomar el tiempo De felicitarlos Yo vine directamente desde Toronto, Canadá Y por supuesto No soy de aquí de Ecuador Tampoco estuve aquí cuando pasó el terremoto Pero quiero felicitarlos Porque esta unión Que está aquí es increíble Y un aplauso para ustedes Que yo sé que lo que pasó aquí fue muy fuerte Pero la unión Es increíble Es increíble verlos aquí todos unidos Y JG te mando un beso Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí Disfruten el video musical Chantel Collado Yo tengo algo que decirte No sé por qué No sé qué fue lo que me hiciste Hay muchas cosas que siento por ti Solo déjame mi baby Tell you please Yo tengo algo que decirte hoy Nunca me he sentido así Es algo muy, muy especial Por eso I want to tell you That you've always been the one for me You're the one that came into my heart You're the one that made my life so clear Quiero decirte Que tú eres todo para mí A ti yo te entregué mi corazón Tú eres quien me haces a mí feliz Ahora que tenemos este lado parado Quiero verlos todos bailando Vamos a pararnos todos, todos Vamos a intentarlo, vamos Bachata viene de la República Dominicana Y sé que en Ecuador saben bailarlo Vamos todos para este lado, vamos Así ¡Eso! ¡Vamos! Desde que te conocí, baby Tú me tienes vuelta loca Con tus palabras, miradas y tus caricias Yo me siento tan especial Pero yo no sé por qué ¿Por qué me está pasando eso? Yo me siento como que sin ti no puedo vivir Por eso I want to tell you That you've always been the one for me Y you're the one that came into my heart Y you're the one that made my life so clear Quiero decirte Que tú eres todo para mí Así yo te entregué mi corazón Tú eres quien me haces a mí feliz ¡Que viva Ecuador! ¡Chantel! ¡Me encanta! ¡Coyado! ¡Baila, baila! Vamos todos para este lado Vamos todos, ahora Quiero decirte Que tú eres todo para mí ¡Vamos! Eres quien entró en mi corazón Tú eres quien me haces a mí feliz Quiero decirte Quiero decirte Tú eres para mí Yo para ti A ti yo te entregué mi corazón Tú eres quien me haces a mí feliz ¡Manos arriba a todos! ¡Manos arriba! ¡De lado a lado! ¡Feliz! ¡Eso! Muchas gracias JG por la oportunidad Que vivan todos los participantes Un aplauso para ellos también Eso, muchísimas gracias Los quiero mucho Y que vivan Los talentos de aquí de Manaví Y de Ecuador entero Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!